Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy les voy a dar el secreto para un hogar feliz. Y está en la oración simple de San Francisco. Que yo no busque tanto ser comprendido como comprender. Esto es sumamente importante. Porque a veces pasamos, a mí nadie me comprende. Me tienen que comprender. Y eso es origen de la destrucción de muchas familias, de muchos grupos, de muchas comunidades. Porque están buscando que los comprendan. Claro, todos tenemos derecho de ser comprendidos. Pero ahí nos invita a San Francisco. Te comprendan o no te comprendan, quédate igual. No estés tan ocupado de la opinión de los demás sobre ti. Tú más bien trata de comprender por qué tu marido llegó tarde anoche. En vez de estar juzgándolo y montándole lío. Comprender por qué tu hija está rebelde. Si de verdad nosotros nos sentáramos a comprender a los demás. A ponernos en su sitio. A comprender por qué reaccionan así. Las soluciones lloverían del cielo. Pero a veces nosotros lo que queremos es que nos comprendan. Y no nos sentamos a comprender al otro. Nuestro Padre Celestial es capaz de tener misericordia de todos los hombres porque los comprende. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que Dios sea capaz de perdonar a los criminales? ¿Cómo es posible que Dios sea capaz de perdonar a los corruptos? ¿Cómo tú puedes amarlos, Señor? Santa Matilde, que conocía muy bien a Santa Gertrudis y conocía sus defectos. Un día le dijo, Jesús, yo no me explico cómo tú puedes querer tanto a esa mujer. Y la razón de que las quisiera. La razón por la cual tú puedes querer a todo el mundo. Es que si tú los comprendes como los comprende Dios, te darás cuenta de que lo que dijo Jesús en la cruz brotó de la fuente de su gran comprensión. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La gente es mucho menos malintencionada de lo que tú te imaginas. La gente tiene dentro la imagen de Dios. ¿Cuántas veces me ha tocado decirle a los esposos o las esposas, el inicio de la restauración de su relación va a ser cuando ustedes se preocupen por comprender por qué el otro está así? Vamos a ponernos en esa tónica de ser comprendedores, en vez de ser gente que llora como un niño chiquito diciendo, es que a mí nadie me entiende. Mañana nos vemos. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.